Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y el día de hoy les traigo un videito muy interesante que quiero que vean conmigo El día de hoy vamos a ver dos reacciones, bueno voy a llamar dos reacciones porque realmente uno de los videos ya lo vi Donde vamos a ver el primer gameplay de Resident Evil y vamos a ver un pequeño trailer que lanzaron antes de ese gameplay Y próximamente tendremos también chicos, escúchelo bien, próximamente tendremos la demo de Resident Evil 3 para que usted la vea completita Y vamos a ir hablando un poquito de ello, así que vamos a darle directamente al video y vamos a primero el trailer pequeñito Luego en otro video les voy a ver el trailer completo del juego y por último veremos un video que tengo ahí preparado Quiero ver donde hablemos un poquito de los personajes que nos van a introducir, los nuevos y posteriormente también los viejos y cositas que van a ir saliendo Para antes de que llegue Resident Evil 3, así que vamos a darle al pequeño trailer, vámonos Vale gente ya estamos aquí en el videito, estoy cargándolo, vamos a ver como se ve esta primera parte Yo ya he visto el video, les aclaro, este es el primero que he visto de los dos que hay Y este es como una especie de resumido, la verdad me ha gustado una parte que voy a parar y voy a comentar Y vamos a verlo primero completo y les voy a platicar de dos partes, así que vamos a verlo primero tranquilito Y luego comentamos un poquito, vale Ahí tenemos al Mamesis Ok, eso ya lo habíamos visto, que es donde lo agarra Ahí rodamos para que no nos pegue obviamente Ok Sope, para que no corras Ok, viene la parte importante chicos, presten mucha atención ¿Para dónde? Esa está interesante porque no te puedes escapar de él, ¿vale? Eso ya de por si era bueno en el juego, pero esto es mejor, mire, mire, mire Órale, ¿para dónde vas? Esa parte está bastante buena, bastante buena chicos, me ha gustado que le hayan puesto esa mejora A esa también, interesante Eso de que puedas brincar Como una especie de brinco Ay huevón ¿Para dónde? Vale, ahí seguimos corriendo ¿A dónde vas? Ahí damos la vuelta Ahí por si nos quieren atacar Brincamos Perfecto Uy, y aquí creo que termina el... Oh, esa parte la había olvidado Que está bastante interesante ¿A dónde? Así de mero inmortal el... El... Némesis Lindo, 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 lindo Vale, vale, interesante Y por último creo que tenemos el pequeño pedazo de la pelea, ¿vale? Esto es como un pequeño corto del... De la edición completa de la demo, ¿vale? No se agarra nada, interesante Y aún así no le hacemos nada, ¿eh? En serio, bajita cerca Esa puede ser la Magnum Interesante Ok, ahí explotó algo No, dos disparos creo que es suficiente para poder matarlo Vale, ya creo que va a terminar el capítulo, el video Perfecto, le explotó la cachivacha de atrás Ah, cabrón, puede... Ok Uy, en serio, está genial Le sacan el... El fueguito, sí Es que no te podías acercar Era obvio Buena, buena esquive Uy, ese movimiento está genial Lo ponemos un poquito nuevamente y vamos platicando Esta escena que viene aquí, donde salta Es bastante interesante Era del original La gente normalmente no se acuerda de ello Pero Nemesis siempre ha sido un personaje que sale De la nada cuando menos te lo esperas Esos ataques son nuevos No pasa nada Igual tenemos la otra parte Eh... Donde salta Por aquí Ahí donde vamos huyendo Y salta Eso es nuevo Me parece bastante acertado Que hayan puesto esa parte Donde... Donde Nemesis salta Para que te corte el paso Porque generalmente lo que hacíamos Es que el Nemesis Pues... Te seguía Pero nunca saltaba delante de ti Para bloquearte ¿Vale? Y ahora sí lo hace Y es bastante interesante De ahí tenemos la parte Donde Jill esquiva Esta parte de aquí Que me parece muy bien implementada Ya lo hacía Jill antes Y... A esto le agregaron Esta última parte Que por aquí está Que es donde ella Salta Es donde salta Me parece muy bien acertada Porque... Eh... Esa y cuando va a disparar Mira ese efecto Donde hace el zoom Donde dispara Me parece muy acertado De lo mejor del nuevo Resident Evil Ya era parte del Resident Evil anterior Pero en el nuevo Se ve más reflejado Y le ha asentado bastante bien Así que chicos Espero les haya gustado Este pequeño video No me alargo más Porque es un pequeño videito Que quería compartir con ustedes Espérenlo muy pronto en el canal Lo vamos a tener Lo vamos a pasar completamente Y para que ustedes lo disfruten Yo soy Vir me despido chicos Y nos vemos hasta la próxima Pásenla bonito Cuídense Salven a su princesa Y nos vemos Bye Hola amiguito Se es bienvenido al canal Gracias por ver este video Yo soy tu amigo Vir Y te lo agradezco de todo corazón Si quieres seguirme apoyando Suscríbete en este botoncito Gracias por venir a vernos Y gracias por pasar un rato con nosotros Si te ha gustado el formato Deja un comentario Y una sugerencia Nos vemos Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.